No me di cuenta cuando se caga yo su whatsapp, yo no me di cuenta. Yo realmente no me di cuenta porque estaba trabajando y no tenía el whatsapp al momento, pero si escuché a mis compañeros decir, pero ven acá, el internet de la empresa no está funcionando. Y dice, otros, no, ¿cómo que no? Y cuando revisa, muchachas, ya tú sabes, todo el mundo se dio cuenta que whatsapp había caído. El real alboroto, después yo vi en las redes sociales y la gente preguntando, ¿y tú te dictuaste y se te cayó el tuyo también o nada más fue el mío? Señores, pero la gente no sabe vivir sin un whatsapp. Y fueron mucho corriendo para Twitter, otros fueron para, para, ¿cómo se llama eso? Para Twitter. Señores, definitivamente que la gente está mal. La gente tiene que olvidarse de las redes sociales. Eso para que tú veas, eso para que tú veas la dependencia que tenemos de las redes sociales. Ahí, santo Jesucristo. Señores, no podemos vivir sin ellas. Es cierto, ha sido un mecanismo de negocio para muchas empresas porque se han catapultado luego de estas plataformas digitales. Sin embargo, está llegando a tal punto de que no podemos vivir sin ellas. No, no, y eso de una manera u otra, señores, hace mucho daño. Sí. Porque, ok, yo puedo decir, ay, se me cayó en este momento porque estoy haciendo de que oye cosas. Pero tú sabes que por 10, 15, 20, en el caso de esto, que fue casi 30 minutos que duró, fuera el whatsapp, la gente se estaba volviendo loca. Sin saber qué hacer, señora, cojan un libro en ese momento, aprovechen. Si tienen en su teléfono audiolibro, pónganse a escuchar audiolibro. Para que puedan aprovechar el tiempo. Porque, miran, yo me reí, de verdad. Yo, en serio, en lo personal, yo no me di cuenta que se cayó. Yo me di cuenta por los rumores después que las redes sociales me escribían, tú vas a funcionar. Y yo, hello, ni cuenta me di. Estaba en mi güey, estaba en mi mundo. Algo, algo, Ana, también que está revolucionando específicamente la República Dominicana y el mundo. Ya, ya, ya. Y es el fentanilo. El fentanilo. Seguimos mencionando al fentanilo. Se dice que en la República Dominicana, unos dicen que circula, otros dicen que no. El Ministerio de Salud Pública ya afirmó que no han tenido forma de cómo identificar el fentanilo en la República Dominicana. Pero, mira, como dice Hogar Crea, Hogares Crea, que sí han tenido dos casos de fentanilo en el país. Sí. Pero que, por razones éticas, no comparten las informaciones directas de esas personas. Pero, ¿qué está haciendo? Aparte, ah, simplemente el Ministerio de Salud Pública se está cerrando en el espacio diciendo que, ah, no hay. Porque ellos no lo han podido identificar. Porque la persona que consume este estupefaciente no va directamente a sus instalaciones. Entonces, algo está pasando. ¿Por qué no se está trabajando? ¿Por qué no se están haciendo campañas para identificarla? No campañas que sean públicas para que el pueblo sepa que se está buscando, las personas que están consumiendo este estupefaciente. Pero, ¿por qué no se está trabajando de manera interna para ver, identificar en las calles, señores? Los estudios de campo en las calles que se hacen. En la calle que usted se da cuenta de lo que está pasando realmente con la sociedad. Y esto, señores, es un impacto tremendo. Eso está afectando el cerebro de las personas. Señores, óyeme, cuando el cerebro diga ya no aguanto más, ya. Cuando diga que se desconecta del sistema nervioso del cuerpo, ya ahí usted será historia. Mira, para aquellas personas, déjame que la gente entienda lo que yo le voy a decir, mira. Para aquellas personas que tal vez no habían escuchado lo que era el fentanilo, ni obviamente tampoco hayan hecho referencia al mismo, solamente lo hayan escuchado a través de los medios de comunicaciones. El fentanilo, señores, es un potente apioide que generalmente se utiliza como analgésico y tiene una potencia superior a la morfina. De hecho, esta es la que se emplea en menor dosis por su fuerte potencia. Y también este es uno de los que, al final, son los que más efectos negativos deja al nivel de su cerebro y al nivel de todo lo que tiene que ver con su sistema cognitivo y nervioso. Miren esa imagen. Esa imagen supuestamente, en las últimas tres semanas, ha circulado aquí en la República Dominicana. Supuestamente, era de un sector de acá. Luego se descubrió que no por la ubicación y por los mismos rasgos de las localidades. Sin embargo, calla aquí Matt, chamo otra vez. Sin embargo, eso no significa de que esa situación que ustedes vieron ahí con esos jóvenes no sea lo que esté ocurriendo aquí en las calles de Santo Domingo, en las calles de la República Dominicana. Porque para nadie es un secreto, y lo decíamos la semana pasada, justamente en el programa que teníamos en vivo desde Crainis. Mencionábamos que aquí en la República Dominicana, recordemos en el año 2017, lo que pasó. Los dos centros de fentanilo que fueron cerrados en Santiago, que operaban de manera ilegal en Santiago. Entonces, para nadie es un secreto de que si en ese entonces fueron eliminados, fueron cancelados esos centros, para nadie es un secreto entonces de que aquí en la República Dominicana sí hay. No podemos andarnos de paños tibios diciendo que no hay, diciendo que no lo han visto, diciendo que no saben en qué centro lo están operando, porque sí o lógicamente hay que respetar lo que tiene que ver con el derecho de exclusividad, lo que tiene que ver con la ética profesional, el derecho a la persona. Tienen que tener cuidado con eso. Sin embargo, hay otros mecanismos de investigación. Más que bien lo decía, aparte de salir a las calles, los centros de salud tienen un historial que no a nosotros, como personas común, nos lo van a entregar. A nosotros no, pero sí al Ministerio de Salud Pública. Entonces, se ve muy feo, y lo decíamos la semana pasada, se ve muy feo de que vayan a jugar con el sentido común, señores, porque eso es importante. De que vayan a jugar con el sentido común de la población, donde ellos entiendan, y yo espero que entiendan este punto, donde ellos entiendan que la sociedad no está guardando información, de que la sociedad se está olvidando. Si bien es cierto que hace dos semanas ellos habían mencionado de que estaban supuestamente haciendo unos acuerdos con los Estados Unidos para investigar cuál sería el proceso de verificación para descubrir si estaban teniendo fentanilo o no aquí. Entonces, unas semanas más tarde, después que explotó la bomba de que supuestamente algunas de las calles de aquí de República Dominicana, donde muchos medios de comunicaciones lo difundieron a través de sus redes sociales y a través de sus canales, el Ministerio de Salud Pública entonces salió a decir de que cada una de esas pruebas tenían un costo y que ellos la iban a generar, que la iban a procesar. Señores, son 78 dólares supuestamente que llevará cada prueba que vayan a verificar a los Estados Unidos para confirmar si está o no el uso de fentanilo en ese cuerpo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué primero decir una cosa y luego venir a decir la otra? Señores, es como que se le olvida a la gente. ¿Por qué no podemos identificar ese estupefaciente aquí en la República Dominicana? Tenemos muchos laboratorios. ¿Por qué no utilizamos los laboratorios de las universidades si es que el Ministerio Público no puede costear o más bien llevar a cabo este procedimiento? Hay muchas universidades que se pudieran poner en práctica esto. ¿Por qué no se utilizan a los mismos estudiantes de término de medicina que estén en su etapa de pasantía para que puedan desarrollar ese conocimiento? Porque es mucho más fácil es mucho más fácil el darle el crédito darle el crédito a otro país es mucho más fácil el tú utilizar las herramientas de otro país cuando tú la tienes aquí o en su defecto cuando por eso vamos a utilizar un, ¿cómo se dice, Maxkill? Un préstamo distinto porque hay que necesitar presupuesto mayor para poder hacer eso. Señores, así, ¿no? Lo que pasa es, Ana, que ya tú lo decías, el presupuesto para llevar a cabo estas evaluaciones se les saca a los bolsillos de cada uno de nosotros los dominicanos. Claro, claro. Entonces, ¿por qué no aprovechamos la coyuntura que tenemos con las universidades, como se dice? ¿Por qué no le damos la oportunidad a que ellos puedan hacer las investigaciones a los doctores, a los bienalistas que están en los hospitales? ¿Cuántos bienalistas no hay hoy día que ni siquiera están trabajando? Como dicen por ahí, Baisa. Entonces, vamos a aprovechar nuestros laboratorios. Tanto que critican, señores. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo está el laboratorio de alta tecnología que no lo están básicamente usando al ciento por ciento. Claro. Un tremendo edificio que está ahí esperando recursos para que se sigan desarrollando estudios. Entonces, ¿por qué no lo aprovechamos? Mira, es que yo no entiendo de verdad a veces a nuestro país. A veces no lo voy a entender. porque criticamos tal vez lo que haga en otro país y las cosas buenas que nosotros podemos tener donde nosotros mismos podemos tal vez salir adelante con cosas que nosotros tenemos salimos a hacerlo para otro lado. Entonces, si esos setenta y ocho dólares que implicaría cada muestra de un paciente, vamos a calcular un millón de muestras por setenta y ocho dólares ¿cuántos son? Setenta y ocho millones de dólares. Entonces, si de esos setenta y ocho millones de dólares que le vamos a dar a los Estados Unidos lo invertimos porque a veces queremos invertir en lo que no debemos. Gracias. Invertimos en traer equipos y tenemos que si necesitamos otro tipo de equipos de alta tecnología lo traemos aquí a la República Dominicana. Utilizamos nuestra Alma Master que para eso lo está. Utilizamos el laboratorio de la UCAS y también lo tiene que hacer. Utilizamos, señores, aquí lo que más hay es Universidad de Medicina. El edificio de la Pucamayma. Tú me entiendes. Entonces, si eso es lo que necesitamos, ok, chévere, vamos a tener entonces uno sencillo en tal lugar y el otro aquí para que de uno manden para el otro lado. Y así entonces ponemos a nuestros estudiantes a que crezcan porque los laboratoristas allá están creciendo. ¿Y por qué nuestros estudiantes no? ¿Por qué no lo podemos avalar simplemente dándoles recursos para que trabajen? Están haciendo, están estudiando de manera voluntaria porque tienen, sienten la vocación de estudiar la medicina y todo el estringulo y como se dicen sobre todas las ramas de la medicina. ¿Pero por qué no le damos la oportunidad a esos laboratoristas? Laboratoristas, a bionalistas que gustan de esta área. ¿Por qué no le damos la oportunidad? Pero bueno, Ana. ¿Tú quieres que yo te diga por qué? Porque es mucho más fácil creer en los resultados que vengan de los Estados Unidos a los resultados que estamos sacando de aquí. Dejémoslo ahí, Ana.